El gremio de la UTA dispuso un paro de ómnibus de corta distancia para este martes 4 de febrero en Paraná. Bueno, como se había anunciado en el día de hoy, a partir del primer servicio, se lleva a cabo el paro de transporte público pasajero en la ciudad de Paraná. ¿Cuál es el reclamo puntual que se está realizando? El reclamo puntual es lo que es sanitario en las cabeceras, como también así la diagramación de los francos, que sea tal cual dice el convenio y la legislación vigente. Además, hoy en día están llamando a personas que están francos y la intiman en forma arbitraria a trabajar, diciendo que están a disposición de la empresa. Esas cosas no pueden estar sucediendo hoy por hoy cuando todos los trabajadores tenemos nuestro derecho y tenemos que hacerlos respetar, por eso es que se toma esta medida. ¿Hasta cuándo va a seguir la medida de fuerza? Bueno, en principio está anunciado por 24 horas. El secretario de Trabajo de la provincia quedó comprometido a ver si podía juntarnos a las partes para tratar de lograr una solución. Estamos esperando la llamada del mismo, esperemos de que en el transcurso de la mañana así sea. La medida afectará a Paraná, pero también a localidades como San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Fнач Gracias por ver el video.